Saludos de Gabriel con Fragavi. En este vídeo te quiero pasar un par de alternativas a Nishaneani. Si eres amante de las fragancias con vainilla y quieres ahorrar un poco de dinero, este es un vídeo imperdible. Así que acompáñame. Te paso unos cupones de descuento para que aproveches en diferentes países, así que tómate un momento para anotarlos y disfrutar de tus aromas favoritos. Cada uno de ellos también en la descripción del vídeo. Nishaneani es una fragancia para los amantes de una vainilla elegante, especiada, sofisticada, romántica. Esto realmente es una maravilla de la perfumería. Me gustaría tu comentario si la tienes o la has probado. ¿Qué te parece? Porque la verdad que a mí me fascina. Una exquisitez con jengibre, notas verdes, toquecitos especiados con pimienta, también cítricos con limón, algo de rosa, maderas y bastante vainilla de la más rica. No me canso de olerla. La verdad que es riquísima. Me encanta. Para días frescos, para toda ocasión, para salidas, para citas, esta es 10 puntos. Pero también te sirve para el uso diario, digamos, si querés oler bien en eventos. Bueno, resta más la recomiendo para salidas y citas. ¿Noches de primavera, otoño e invierno? ¿Dónde salís a comer, a pasear, familia, amigos, pareja, etcétera? Esta no falla. Si bien la casa de Nishan es una firma nicho con precios dentro de todo razonables, con esto quiero decir amables al bolsillo de muchos trabajadores, que transpiran su salario, esta no es, digamos, algo inalcanzable como otras nicho, que superan los 300, 400, 500 dólares. Esta está un poco más abajo. Sin embargo, la calidad es excelsa. Aún así como Francia Nicho supera los 100, 150 dólares y bueno, esta es una de 50 mililitros. Las de 100 mililitros vienen cuadraditas como esta de Hasibat. Y una casa de clones se mandó una inspiración que cuesta encontrarle una diferencia con la original. Y la casa Fragrance Paris de la firma Fragrance World sacó Spectre Ghost. Aquí la caja y el sello de la casa. Se abre de manera corrediza y allí incrustada la fragancia con un diseño bastante curioso. Le dieron un balazo, la quisieron matar, pero no lo lograron porque está blindada. El frasco, la vale incrustada, de frente tiene un color marrón metalizado y por atrás un marrón más opaco en el cual se puede ver el nivel de la fragancia. La tapa con la firma, una tapa común y corriente, plástico, ahí la tienen. Y si después del video te entusiasmas por la fragancia y querés ir por ella, te alerto que te asegures de buscar la que dice Ghost. Porque hay otra muy similar que solo dice Spectre y no se parece en nada. El frasco también tiene que decir Ghost. De hecho, el frasco de la Ghost es un poco más oscura que la otra. Muy bien, vamos a la comparación. Un Sprite de Nishaneani en mi brazo derecho. Y un Sprite de Spectre Ghost en mi brazo izquierdo. Qué buen atomizador, miren. Mi Ani tiene un atomizador así. Y ahora ya estoy oliendo esa vainilla especiada, rica, sofisticada en ambas. Spectre Ghost. Nishaneani. Spectre Ghost. Nishaneani. ¿Cuál es cuál? ¿Respeta el gusto? No le veo diferencia. Si tengo que buscarle algo, quizás la de Ani se le nota en la salida un poquito más los tonos cítricos que esta que parece ir casi derecho a la vainilla y a las otras notas especiadas. No le encuentro mucho cítrico, esta en la salida, la Ghost. En la de Ani dura un poquito más el cítrico, que es una nota que después desaparece cuando va evolucionando la fragancia. Pero igualmente estamos hablando de un 98%, ¿eh? 99%. Así que si no tenés ganas de gastarlo de Ani, acá tenés una alternativa. Si querés tener un backup, como uno dice, para el uso diario, porque esta es tu fragancia firma que la usás para todo, esta es una buena opción para que no gastes la original. Bien, y como todas las cuestiones de los clones, ¿no? Si aún así no tenés ganas de invertir en esta, bueno, puedes ir tranquilamente por Spectre Ghost que vas a tener exactamente la misma experiencia y te diría yo la misma duración también. Proyecciones muy buenas de la alternativa, ya que Ani es conocida porque tienden a durar bastante sus fragancias. Yo no sé si esta va a durar las 9 horas de Ani, pero quizás 8 horas en mi uso, 7-8 horas me ha durado bien. Esta fue mi comparación, la alternativa que te estoy presentando de Fraguance World. A ver si esta gente se pone las pilas y lo distribuye en todos lados. Es un poco difícil de conseguirla, pero esperando de que pronto produzcan más y no le bajen la calidad a la alternativa y tampoco a la original. Por lo pronto, este es el disparo que más te conviene. Ahora bien, si no conseguís esta porque todavía no se distribuye de donde me midas, que no panda el cúnico porque hay una que salió al rescate que asumo mucho más fácil de conseguir y también le dan el blanco a la joyita de vainilla y especias. Y esa es de la nunca tan bien ponderada casa de la tafa que nunca se queda atrás en las inspiraciones. Y esta es la Tafana Sheet, que también salió en el 2023 como Spectre Ghost. Y la verdad que ambas conducen por el mismo carril que Ani. Me he tomado el trabajo de utilizarlas en distintas partes al mismo tiempo. Las estuve oliendo durante el día. Comparando aroma, longevidad, proyección, similitud, diferencias y la verdad que son muy parecidas las tres. Parece que pusieron un barril con el perfume de Nijane Ani y en distintos momentos fueron los tres dueños de las compañías a sacar sus baches de ahí. Y bueno, son definitivamente similares. Naji te brinda las mismas prestaciones, el mismo aroma que Nijane Ani. Así que si no conseguís la de Spectre Ghost, no te desanimes que esta ocupa el lugar sin problemas. Totalmente riquísima, con una vainilla prominente, las especias están allí. Y el aroma agradable es lo mismo prácticamente. Unas pequeñas variaciones. Está dentro del 90-95%. Depende del ánimo que traigas le podés poner más o menos de similitud. Pero bueno, por ahí va la verdad que es muy, muy, muy ajustada a Ani. Tal como la de Spectre. Así que como te mencioné, si querés tener backups de Ani porque no la querés utilizar todo el tiempo, sino en ocasiones especiales, en días importantes. Bueno, tenés estas dos que si sos amante de este tipo de familia olfativa, tranquilamente las podés utilizar día a día. Sin preocuparte tanto por lo que llegará a sufrir tu economía. Ahora bien, el último dato que te dejo en este video, ya es comparando estas dos. No tiene que ver ni con el aroma, ni con la duración, sino con el precio. La Taffa todavía es más económica que Spectre Ghost y te brinda prácticamente lo mismo. En donde yo la adquiero, esta está en 45 dólares aproximadamente y la de la Taffa en unos 30 se consigue. Así que te estás ahorrando todavía un dinerito extra. Así que creo que en la batalla de fragancias inspiradas, esta gana en cuanto a precio. Para algunos, la de Spectre Ghost es un poquito más ajustada en cuanto a las notas. Pero de verdad que la experiencia es prácticamente lo mismo. Así que si querés ir por esta, dale para adelante. Si querés probar algo un poquito más ajustado, quizás mínimamente más ajustado a Annie. Bueno, Spectre Ghost es una opción si la conseguís. Si no, está fantástico. Te compartí las dos mejores inspiraciones de Nishane Annie. Si andas por los Estados Unidos y quieres conseguir Dickens de fragancias para probarlas, puedes hacerlo en vincibusperfume.com. También si me sigues en TikTok, puedes adquirir estos productos en TikTok Shop. Sin más, te dejo un saludo cordial. Hasta la próxima en Fragavi. Chao.